El primer universo compartido de Marvel Antes de la MCU y las series animadas de Marvel de inicios de los 2000, existió la serie de los X-Men, la cual podemos decir que fue el primer universo compartido de Marvel, ya que a lo largo de las 5 temporadas clásicas, hubo cameos de muchos personajes icónicos de la casa de las ideas, desde Spider-Man hasta Miss Marvel, así que aprovechando que esta semana llega a Disney+, X-Men 97, les traigo una lista con los que considero fueron los mejores cameos de la serie original. Capitán América tuvo un par de cameos interesantes ya que parecía manera de flashback, cuando la serie hundaba en el tormentoso pasado de Wolverine, algo directamente sacado de los cómics. Incluso llegamos a ver a Steve y Logan luchando juntos en el frente de batalla durante la Segunda Guerra Mundial, así como un par de combates de Wolverine contra Red Skull. Deadpool, bueno, más o menos, ya que como tal no apareció Wade Wilson, pero sí el aspecto del mercenario, ya que hay un episodio donde Morph, el mutante cambia forma, se burla de Wolverine convirtiéndose en Omega Red, Maverick y Deadpool, solo para molestar a Logan. Recordemos que en los 90s, Wolverine y Wade Wilson eran enemigos acérrimos, y este episodio es prueba de ello. Miss Marvel, pero no Kamala, sino Carol, ella apareció durante la adaptación del momento en el que Rogue le roba sus poderes a Carol, ya que recordemos Rogue, originalmente fue una villana que formó parte de la hermandad de mutantes, así que este episodio abordó el conflicto moral que tuvo Rogue por robarle sus poderes, debido a que eso terminó por dejar en coma a Miss Marvel. Spider-Man, uno de los cruces más épicos se dio con la versión de Spidey de la serie clásica de los 90s, ya que se aprovechó el éxito que ambas series tenían, así que no solo Spider-Man apareció en el show de los mutantes, sino que los X-Men también tuvieron su respectivo cameo en la serie de Spider-Man, cual parece entonces ser algo impensado, pero terminó siendo algo épico. Hulk, con la bestia Esmeralda pasa algo similar que con Deadpool, ya que como tal no aparece Hulk, sino que Profesor X, clon robot idéntico al gigante verde, con el fin de que se enfrentara a Juggernaut dentro de la saga peligro. De hecho, ni siquiera pueden llamar Hulk a Hulk por temas de derechos, en su lugar la serie lo llamó Robot Nendertal Verde, sí, algo bastante random. Estos para mí son algunos de los cameos más épicos que la serie clásica de los X-Men nos pudo ofrecer, pero también hicieron aparición personajes como Punisher, Doctor Strange, Knit Fury, War Machine, Ghost, Rider o Black Panther. Y si bien algunos solo fueron pequeños easter eggs que hayan aparecido, fue un gran agregado, ya que daba la sensación de estar leyendo un cómic, donde todo transcurre en un universo y cualquier personaje puede aparecer. Esperemos la serie de X-Men 97 siga manteniendo este tipo de cameos. Bye!